Son temas que escapan a la dirigencia. Categóricamente, la dirigencia deportiva de la Federación Turana de Fútbol no tiene absolutamente participación en estos temas. No me corresponde a mí opinar, porque ese es un tema que va a ser visto por las comisiones disciplinarias que gozan de independencia y que gozan de autonomía. Lo único que yo puedo invocar es que no tengamos actos que tengan que ver con violencia. Y esto va para todos, porque eso no nos suma, no nos hace mejores. Ni somos más inteligentes porque gritemos, ni somos más inteligentes porque actuemos de esa forma. Esto va para todos, no solamente para esas personas. Y si tengan que ver sanciones, son temas que le competen única y exclusivamente a las comisiones disciplinarias. Mi invocación es para que la comisión de árbitros, los asesores, los instructores de árbitros quienes tienen a cargo la evaluación, la capacitación de los árbitros traten el posible de hacer las designaciones con las personas que tienen mayor experiencia que están demostrando mejor trabajo en el campo y en la cabina del VAR. Es única y exclusivamente responsabilidad de ellos, pero el VAR es una herramienta de ayuda, no es una solución. Pero yo confío en el trabajo de los árbitros. El error, la interpretación, puede ser producto de la rapidez con la que tiene que actuar un árbitro. En el campo de juego, en segundos tiene que actuar. Y en la cabina del VAR, también tiene un tiempo prudente para poder actuar. Y es un tema de interpretación. Es un tema que escapa a la dirigencia. Categóricamente, la dirigencia deportiva de la Federación Turana de Fútbol no tiene absolutamente participación en estos temas. Por eso es que yo invoco a que los clubes sigan participando con el mismo esfuerzo que vienen haciéndolo y traten lo posible de ser grandes jugando mejor dentro del campo de juego. Gracias. 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 Gracias.